Pues hoy hemos conocido que la Consejería de Agricultura, en colaboración con las empresas agroalimentarias, las cooperativas, la industria láctea y los sindicatos agrarios, prevén poner en marcha una nueva plataforma digital. Se trata de, digamos, una especie de lonja para poner en contacto los productos de agricultores y ganaderos con estas industrias para comercializarlos. Nos lo va a explicar ahora el consejero del ramo, Jesús Julio Carnero. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos, denos más detalles de esta iniciativa que han denominado Campo de Encuentro. Una iniciativa, como bien dice usted, que bajo el nombre de Campo de Encuentro, lo que busca es eso, precisamente, unir a todo el sector, tanto a nuestros agricultores, nuestros ganaderos, la industria agroalimentaria, las propias cooperativas, con la distribución y hacer que nuestros productos acaben en los lineales de nuestros supermercados, de nuestros supermercados, con un objeto, ayudar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Yo creo que, en este caso, la voluntad de todos es, precisamente, trabajar en ese sentido y ese es el compromiso que hemos adquirido con todos y cada uno de los eslabones de la cadena. Campo de Encuentro lo que busca es facilitar que nuestros productos acaben en la mesa de todos y cada uno de los castellanos y leoneses, ayudando a nuestros agricultores y ganaderos. Consejero, aprovechando que le tenemos ahora aquí, el Gobierno está permitiendo estos días el cuidado de los huertos domésticos, tras las críticas de algunas organizaciones agrarias. De hecho, las delegaciones del Gobierno de Valencia y Extremadura han lanzado unos dictámenes para que la Policía y la Guardia Civil no sancione a los dueños de estas pequeñas explotaciones no profesionales. Entonces, ¿esto cómo afecta a Castilla y León? Bueno, lo primero que hay que decir es que ha habido mucha confusión respecto a una cuestión que es siempre importante, la de los llamados huertos domésticos. Al principio, de este estado de alarma prohibiéndose, luego dictando en el Ministerio del Interior una instrucción permisiva en el sentido de que se podía efectuar en determinados supuestos, lo que ha llevado a que determinadas delegaciones del Gobierno de España lleven a cabo esas autorizaciones que permiten atender los huertos. Yo creo que aquí, en determinadas zonas de nuestra comunidad, son muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en el Bierzo. Bueno, pues como le digo, yo creo que aquí lo que debemos de aplicar todos es el sentido común, por parte de las delegaciones de Gobierno, ver los casos en los que, de hecho, se cumplen esos requisitos a los que se refiere esa instrucción y permitir una actividad que lo que lleva a cabo es, bueno, pues en muchos casos que muchas personas mayores pues atiendan un pequeño huertecito y que lo hagan con todo el año y desde el punto de vista de la subsistencia. Yo creo que esa es la idea principal que hay tras la parte generalizada de casi todos los huertos domésticos en nuestra comunidad. Por tanto, yo creo que sí que debe de hacerse todo a favor de que haya claridad en ese sentido y no tanta confusión como ha habido hasta ahora por parte de las delegaciones del Gobierno de España en las distintas comunidades autónomas. Pues queríamos tener esta breve entrevista con el consejero para que nos explicara esa nueva plataforma digital. Consejero, esperemos que desde luego tenga mucha suerte. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes y que se queden en casa. Gracias.